Buenos días, tengan todos ustedes. Pues vamos a dar inicio a nuestras actividades que tenemos programadas de estos talleres en donde estamos tratando de mejorar nuestras habilidades gerenciales y hoy me da un enorme gusto, es una gran distinción para nosotros recibir a la maestra Fabiola Cepeda Arias. Todos ustedes seguramente la conocen porque fue muy conocida incluso por los medios masivos de comunicación en uno de los momentos más álgidos de la pandemia por COVID-19 y también es el motivo por el que la hayamos invitado, porque liderazgo, el manejo de conflictos en nuestras tareas cotidianas son elementos muy trascendentes y el manejo de conflictos, el evitarlos o el enfrentarlos, pues mejora nuestra productividad, pero también la cohesión institucional de todos nosotros siempre debe estar presente en las competencias que nosotros tenemos. Platicaba yo con la maestra Fabiola y ella pues durante mucho tiempo fue una estudiante de los cursos de verano, tuvo oportunidad de interaccionar aquí con nosotros y le tiene un especial afecto también al a nuestro instituto por esa razón y yo también le compartía que durante 12 años por una parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces compartimos ahí estas motivaciones. Entonces, básicamente estos talleres con lo que nosotros denominamos los mandos medios de el Instituto Nacional de Salud Pública, es para motivar a todos nosotros a mejorar nuestras competencias gerenciales, también a redimensionar lo que constituye el liderazgo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro ámbito de acción y también en gran medida asumir el compromiso que tenemos para con nuestra institución. Entonces, yo le voy a pedir a Mario que presente formalmente a la maestra Fabiola y también que coordines posteriormente la discusión y nuevamente bienvenida y nos va a dar mucho gusto interactuar contigo. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues Henry Mixberg que estudió el trabajo de los directivos y llegó a la conclusión de que al menos el 20 por ciento de su tiempo lo tienen que destinar a gestionar conflictos. Entonces, para aproximarnos a ese tema, el día de hoy nos acompaña la doctora Fabiana Maribel Cepeda Arias, mejor conocida por todos como la jefa Fabiana. Ella es licenciada en enfermería por la Escuela Superior de Enfermería Obstetricia del IPN, es maestra en ciencias en el área de sistemas de salud en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tiene doctorado en alta dirección por el Centro de Postgrado del Estado de México, diplomados en investigación de enfermería en sistemas de salud, calidad en sistemas de salud, estrategia multimodal de la OMS para la mejora de higiene de manos, diplomado en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública y es presidenta de la Asociación Mexicana de Investigación en Enfermería, editora asociada de la revista Enfermería del IMSS, ha sido ponente en diferentes foros nacionales e internacionales, cuenta con publicaciones en revistas científicas y en capítulos de libros, es miembro de la Comisión de Seguridad del Paciente en la Academia Mexicana de Cirugía y ha ocupado diversos cargos en el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel operativo, táctico y directivo, actualmente es titular de la coordinación técnica de enfermería en el Instituto Mexicano del Seguro Social, presidenta de la Asociación Mexicana de Investigación en Enfermería, es editora de la revista de enfermería, además de ser revisora de textos científicos y como ya les decía yo, es además conocida por todos nosotros como la jefa Fabiana y sin duda tiene mucho que compartirnos en este tema. Gracias y bienvenida. Gracias, doctor Mario. Pues muchas gracias a todos por la invitación y por la oportunidad de estar el día de ahora aquí compartiendo con ustedes en este espacio en el que vamos a interactuar, si ustedes me lo permiten, y vamos a hablar sobre el manejo de conflictos. Seguramente ustedes todos los días se enfrentan conflictos y que levante la mano el que no. Todos los días. Porque los conflictos no solo tienen que ver con la parte laboral, también tienen que ver con la parte familiar, también tienen que ver con el día a día, y aquí lo interesante es que tenemos que ayudarnos a entender que es un conflicto. ¿Alguien podría de ustedes compartirnos cuál es su concepto de conflicto? Vamos, ánimo, es temprano, son las once. Adelante, por favor. Es de manera muy simple, es discrepancia entre dos posturas, y se crea el conflicto cuando no hay manera de dialogar. Muy bien, aquí todo es sencillo, todo tiene que ser sencillo, ya sé que son investigadores y de alto nivel, pero miren, los quiero invitar a que de una manera mental, te quedes con tu nombre solamente, solo tu nombre. Olvida tu grado, tu preparación, tus doctorados o tus maestrías. Esto es muy importante, pero ahorita lo importante es que tú sepas quién eres, y por eso es que, me ayuda con la presentación, por favor, pero es que te quiero preguntar quién eres. Y ese quién soy, cuando tú te contestas eso, tiene que ver con tu concepto. ¿Y por qué quiero abordar este tema primero? Porque el conflicto tiene que ver con una discrepancia justamente desde tu perspectiva. Y esa perspectiva tiene que ver con algo personal. ¿Quién quiere compartirnos de aquí? ¿Quién es? Ah, yo veo como que usted quiere, sin problema. No pasa nada. Adelante, por favor. Gabriel Millán, mucho gusto, jefa. Soy una, antes que nada soy una persona, soy un ser humano, y no sé, soy alguien que le gusta su trabajo, que le gusta hacer divulgación científica, y andar en bicicleta. Muy bien, Gabriel. ¿Quién más quiere compartirnos? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, usted. Gracias. Gracias. Está como los alumnos, que están los maestros y dicen, ¿Quién quiere? Y se hace. Bueno, yo soy María Cecilia, mujer, mamá, esposa, trabajadora, compañera, básicamente. ¿Quién más que quiera compartirnos? Ya, ya sé que no se deben de hacer así, porque a ellos son a los que les pregunto. No es cierto. ¿Quién más quiere voluntariamente decirnos quién es? ¿No? ¿Nadie? Está bien. ¿Saben por qué sucede esta respuesta? ¿Saben por qué? Porque el ser humano es así. Porque el ser humano no quiere saber, no quiere dejar saber quién es. ¿Por qué? Porque cuando te preguntan quién eres, tú dices, yo soy la doctora fulanita. Y yo trabajo en este lugar porque eso te da un estatus, te da una zona de confort. Aquí estoy parada y nadie me critique. Y ¿Sabes qué? Lo que yo diga es lo que vale. Y ahí, compañeros, es donde empieza el problema. Porque si tú no te abres a decir quién eres con tu equipo de trabajo y no quiere decir que les cuentes tu vida. Eso no, es una cosa distinta. Quién eres significa de qué eres capaz. Cuáles son tus capacidades, pero también cuáles son tus debilidades. Y si no empiezas tú por reconocer esa parte personal, a veces es difícil que puedas enfrentarte el conflicto. ¿Y por qué quiero empezar con esto personal? Levante la mano, seguramente que va a haber muchas manos levantadas, incluyendo la persona mía. En tu vida te has encontrado con alguien que te cae mal. Levanta la mano. Claro, te cae mal, aunque no te haya hecho nada. ¿Por qué? Tiene que ver con tus creencias. Tiene que ver contigo misma. ¿Por qué llegó la doctora Hortensia Reyes a quitarme mi lugar? ¿Por qué ella? Y estoy poniéndolo como ejemplo, doctora. Estoy poniéndolo como ejemplo. Y bueno, yo la aprecio, la doctora fue mi maestra. Entonces, por eso la conozco acá, ¿no? Pero, ¿por qué llegó? ¿Por qué ella y no yo? ¿Por qué ella y no mi amigo? ¿Por qué? ¿Sí me explico? Entonces, aunque ella no me ha hecho nada, estoy poniéndole ejemplo solamente, no me cae. No me cae, ¿por qué? Porque condicionó o fue parte de mi situación. De hoy, lo que vivo. Y justo para el manejo de conflictos, tienes que empezar por entender cómo tú estás percibiendo ese conflicto. Y hay muchos métodos. Vamos a ver, en este caso, en la parte teórica, porque es muy importante. Y obviamente tiene que haber un método. Ya decíamos, el conflicto es con natural al hombre. No puede haber una relación humana sin un conflicto. Porque todos tenemos ideas distintas. Porque todos vemos las cosas desde perspectivas distintas, y eso está bien, porque eso enriquece los grupos de trabajo, enriquece los grupos humanos. Difícil pensar. Y aquí voy a hacer otro ejemplo, ya no con la doctora Reyes, con alguien más. Aquí viene el ejemplo cuando hay grupos en los que dicen que sí a todo. Porque lo dice el jefe, aunque no tenga la razón. ¿Y eso qué genera? Un conflicto contigo mismo. Porque dices, mejor me callo para no tener un problema, aunque no tenga la razón. Y tiene que ver contigo. ¿Dónde estás parado? ¿Cuál es tu autoconcepto? ¿Cómo tú abordas esa situación que te está diciendo ese superior en este caso? ¿Hasta dónde eres capaz de interactuar socialmente con la gente que está cerca de ti? Por eso es muy importante que cuando identificas un conflicto, tengas claro que eso es inevitable. Eso es con natural al hombre. Hay conflictos que pueden evitarse, sí. Lo vamos a ver adelante. Y tiene que ver, obviamente, pues con los niveles de gravedad del conflicto. Una parte muy importante es que identifiques qué tan importante es ese conflicto para tu organización. Si hay un conflicto entre dos personas que tú tengas a tu cargo porque una le sacó la lengua a la otra, a la otra persona, tendrías que identificar qué nivel de gravedad puede ser una acción muy sencilla, pero puede tener un efecto muy grande, aunque sea algo muy sencillo. Y como tomador de decisiones, es importante que identifiques cuál es el nivel de conflicto. Es un conflicto que percibes solamente, es un conflicto que está experimentado porque tiene que ver también con tus sentimientos porque lo estás viviendo. es un conflicto manifiesto donde ya hay una guerra declarada. Y puede ser de ti, con otra parte de tu organización, con un área diferente, o puede ser al interior de tu equipo de trabajo. Levante la mano hoy. ¿Quién tiene un conflicto laboral? Ahí no tenga usted así los ojos. Es que tiene que ver con eso. Tiene que, ya, eso, muy bien. Es que, es opto. Bueno, está bien, ya resuelto, está bien. Está bien. No des explicaciones, está bien. Es un conflicto. Si está resuelto o no, es un conflicto. Entonces, la idea es que durante esta presentación, vayamos viendo la parte teórica, pero tú que no dijiste que tienes un conflicto, y que yo sé que sí, porque todas las organizaciones las tenemos, puede ser un conflicto menor. Puede ser un conflicto que es percibido, uno experimentado, uno que ya está ácido, que es un conflicto manifiesto. Nada más lo que te invito es que vayas de la mano, mentalmente, viendo cómo ese conflicto lo has abordado. ¿Cuál es el camino que has seguido? Porque adelante vamos a ver que también hay diferentes abordajes que tienen consecuencias de acuerdo a la decisión que tú tomes. ¿Cuáles son los enfoques? Y aquí tiene que ver mucho con la parte organizacional. El primero de ellos es este enfoque tradicional, que es lo que usualmente sucede en todas las organizaciones. No sé si en esta, porque yo no conozco la organización, pero sí les puedo decir que en el sector salud hay muchas, mucha parte de este enfoque tradicional que tiene que ver con algo disfuncional. Este enfoque no funciona. ¿Por qué? Porque es un enfoque que simplemente hace a un lado el conflicto. Lo minimiza. Si sucede está bien, si no sucede también. No, la organización está preparada para enfrentar un conflicto, por menor que sea. El siguiente enfoque es de las relaciones humanas. Y yo les decía que el conflicto es con natural al ser humano, pero que esto puede convertirse en una fuerza positiva o negativa. En el ejemplo que yo les decía, al sacarse la lengua, es un ejemplo muy literal. Pero, ¿qué sucede en las organizaciones serias como estas? Cuando no llegan a un acuerdo porque ambas partes o más de dos partes quieren sacar el mejor provecho o quieren siempre ganar. qué sucede en esas organizaciones desde este enfoque de relaciones humanas, que puede empezar por un conflicto pequeño donde a lo mejor en una reunión no hayan llegado a un acuerdo, incluso haya habido la posibilidad de minimizar la idea del otro. Ese solo hecho genera un conflicto, porque la persona a la que está siendo objeto de esa minimización puede sentirse ofendida, puede sentirse relegada, puede sentirse no escuchada, aunque no sea su jefe el que lo haga. Y puede decir, es que yo estuve argumentando y a pesar de que lo hice no me escucharon. Y eso tiene que ver justo con este enfoque de las relaciones humanas. Y perdón por lo que voy a decir, pero es que es lo que sucede en nuestra sociedad. El papel de las mujeres hoy tiene una connotación distinta. Hace algunos años todavía, las mujeres no teníamos una participación como la que hoy tenemos. Ha sido a base de trabajo, de unión, de una elevación de la conciencia social. De a lo mejor levantar la voz y de todo lo que ustedes ya conocen. Pero tiene que ver con esto. En las organizaciones, las mujeres eran a veces poco escuchadas. Ahora es difícil. Ahora he escuchado incluso tomadores de decisiones que dicen, mi cuerpo de gobierno está integrado por puras mujeres. ¿Por qué son organizadas? Porque tienen habilidades distintas que ayudan a las organizaciones. Y hay directivos que también dicen, a ver, yo apuesto por una organización mixta que me ayude a equilibrar los talentos. No sé que esté bien. Pero en este sentido tiene que ver con estas organizaciones y cómo identifiquen en este conflicto que les acabo de decir. Que ustedes lleven mentalmente su conflicto. Si tiene que ver con la parte género, si tiene que ver con algo en la organización que interactúe dentro de las relaciones humanas. Y el otro enfoque tiene que ver con el interactuante, que este es el esperado. Donde haya, pues una, donde confluyan las ideas, donde obviamente es necesario mantener un mínimo nivel de conflicto. Es difícil, pero no imposible. Y al final del día, ¿cómo es que se puede volver este enfoque cooperativo? ¿Cómo se puede volver tranquilo a partir de la normalización de los procedimientos organizacionalmente hablando? Cuando una organización tiene establecida su normatividad y se sigue al pie de la letra, se genera una disminución en los conflictos. Y les pongo un ejemplo. Seguramente aquí en el instituto hay niveles jerárquicos. Si los niveles operativos, por decirles algo que es lo que organizacionalmente siempre existe, que son los niveles operativos, los niveles intermedios o tácticos y los niveles de alta dirección. Cuando un nivel operativo quiere saltarse al nivel directivo, genera un conflicto. ¿Por qué? Porque se está saltando el procedimiento. Porque se está saltando la normativa. Y justamente las organizaciones tienen que ser muy explícitas en su normatividad. Es que aquí la costumbre es que un nivel operativo sí vaya con el alto directivo y le pida que se solucione un problema. Pero justamente el trabajo de las organizaciones es modificar eso. Y no porque haya niveles y que el nivel operativo no pueda tocar las puertas del nivel directivo. Se llama organización. Esa organización te ayuda a mantener el orden y a reducir el conflicto. ¿Por qué? Porque entonces rebasas la autoridad de tu inmediato superior. Y eso no ayuda. No ayuda en lo más mínimo. Organizacionalmente hablando. Entonces, bueno, si es tu amigo el alto directivo, está bien. Es otra cosa. Pero en la parte laboral, en la parte de trabajo, debe de haber un nivel de comunicación. Seguramente me explican que el siguiente tema tiene que ver con esta comunicación. Y no quiere decir que no le hables al de la alta dirección o el de la alta dirección al operativo. Eso es diferente. Lo que estoy hablando es para los procesos laborales, para los procesos administrativos, para los procesos que llevan a la organización a cumplir el objetivo. Tiene que ser a partir de eso. Ello evita muchísimos conflictos. ¿Cuáles son algunas condiciones que anteceden al conflicto? Seguramente ustedes antes de que tengan ese conflicto, ya había un indicio. Ya había algo que te tenía que haber prendido el foco rojo de que iba a haber un conflicto porque dejaste de decidir o porque decidiste de manera prematura. o porque tuviste ciertas condiciones que favorecieron una decisión precipitada, a lo mejor, que favoreció el conflicto. Cuando eres tomador de decisiones, justamente requieres desarrollar estabilidad directiva. Aquí es donde está uno de los puntos claves importantes. Tienes que saber identificar cuándo es momento de limitar un conflicto, de tomar la decisión para que no suceda a más, para que no pase a una mayor consecuencia. Y tiene que ver justamente con esta diferenciación que tienes que hacer de cada grupo. Y tiene que ver con la persona. Seguramente todos en las organizaciones tenemos gente que es de difícil trato. Que a cada solución le busca un problema. De verdad, a cada solución hay un problema. Es que mira, vamos a hacer este programa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Ah, mira, es que ese abordaje no es el mejor. Yo creo que es así. Y entonces buscan la manera de ver cómo no. Pero tiene que ver con la persona. Y justamente como tomadores de decisiones necesitamos identificar a esa persona. Y aquí tienes dos o más alternativas. Pero de las dos que suceden en las organizaciones, pues como estas o como la mía, es que siempre tomamos dos decisiones. O lo alejas o lo alejas. Así es. Porque socialmente es lo que más es cómodo. Porque el grupo mismo lo hace a un lado. Es una persona que siempre está contracorriente. Y en este punto es donde la habilidad directiva tiene que ver con que no lo alejes. No alejes a esa persona. Es una persona que tiene que ver con lo alejes. Al contrario. Tienes que tener cerca de ti. En tu toma de decisiones. Y no es que hagas lo que te diga. Es que tienes que escuchar lo que está diciendo. Porque seguramente de lo que te está diciendo, tienes razón. No en todo. Pero es una manera de que se siente escuchado. Porque tiene que ver con la personalidad. Ey, acá estoy. Hazme caso. Hazme caso. Por eso siempre levanto la mano. Por eso siempre señalo lo que dices y lo que acuerdas o lo que propones. Porque no me ves. Tiene que ver con la persona. Ese es uno de los puntos importantes y tácticos que se tiene que identificar en una habilidad gerencial. La siguiente tiene que ver, obviamente, con estos recursos limitados y compartidos. Todos hemos escuchado el tema del presupuesto. Tenemos poquitos recursos. No nos alcanza. Necesitamos buscar otros recursos de financiamiento. Por ejemplo, ustedes que son de investigadores. Y la parte docente también muy importante. Necesitamos más recursos. Necesitamos saber cómo podemos diseñar mejores modelos. O cómo nuestra organización puede mejorar. Pero requerimos de recursos. Y no necesariamente. Fíjense. Hay una parte en la gestión directiva. Que establece que a falta de recursos, énfasis en el proceso. Pero durante nuestra formación, como médicos, como enfermeras, como cualquier profesión, no nos enseñan esta parte de habilidades gerenciales. No nos enseñan cómo desarrollar, básicamente, cómo enfrentarnos al conflicto. No es parte de nuestra formación. Lo vivimos hasta que ya estamos en la toma de decisiones. La otra parte es la interdependencia de actividades. Bueno. Y justamente creo que aquí tiene mucho que ver. Porque entiendo que un área puede depender de la otra para avanzar. ¿Es así? Sí. Claro. Porque son una organización. De otra forma, no se entendería una organización. Serían mini organizaciones. Y no es así. Todos interactúan de una forma u otra. La parte presupuestal, la parte financiera, la que realmente ve el financiamiento. Hasta ven cosas mínimas para que operen los servicios. Interactúan de una forma u otra. Entonces, estos son condiciones que pueden generar un conflicto y que las necesitas ver antes de que se genere. Las fases del conflicto, pues también tiene que ver con la espera, con la tensión y la ansiedad y la resolución. Hace rato nos decía, pero ya está solucionado el conflicto. ¿Verdad? Ya está solucionado. Y qué bueno. Claro, ¿y cuáles son los efectos que tuvo esa resolución? Que más adelante vamos a ver. Lamentablemente, la resolución de un conflicto, no necesariamente las partes afectadas salen ganando. Casi siempre hay una que no gana lo que esperaba. Y es así. Estas partes, bueno, no tiene que ver con la parte teórica. En realidad, hace el ejercicio pequeño. En el conflicto que tú tienes. O que dices que no tienes. En ese conflicto, ve si ya pasaste por estas etapas. Porque ahí es donde puedes definir si ya se solucionó o no. ¿Sí? Porque a lo mejor, no sé cuál es el conflicto. De rato me lo dicen. Es cierto. Tiene que ver con si realmente ese conflicto está, tiene una resolución definitiva. O solamente fue un paliativo que te ayudó a minimizar el estrés y la ansiedad de las personas que están involucradas en ese conflicto. Como tomador de decisiones, tienes que identificar en qué fase estás. Si estás en la parte de espera, donde esto tiene que ver con el conflicto mismo y que tú esperas una solución. ¿Cómo lo vas a solucionar? Y la tensión y la ansiedad que justamente son los efectos que causa el conflicto. Y cuando son al interior de un equipo, te trasgrede la operación. Te trasgrede. ¿Por qué? Porque hay gente que puede tener una postura de, ahora no lo hago. Solo porque él me lo dice, no lo voy a hacer. Aunque sé que es necesario. Pero mi postura, como desde Fabiana Maribel, digo, con eso lo afecto. No, con esa decisión estoy afectándolo a él, con el que tengo el conflicto. Pero en realidad eso no sucede. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque afectas a toda la organización. Y justamente tiene que ver con los efectos que tiene este conflicto y cómo los puedes manejar. El proceso tiene que ver con la gestión. Con la habilidad directiva que tengas para solucionar el conflicto. No siempre el conflicto se resuelve si tú sientas a las partes y las pones a platicar. No se soluciona siempre así. Máximo, si es una persona de difícil abordaje. Porque se te va a salir de control. Aquí quiero hacer un paréntesis. Yo tengo a mi cargo 130.000 enfermeras y enfermeros. Todo el país. La organización en el IMSS tiene una estructura muy robusta. Muy robusta. De tal manera que para poder operar esos servicios de enfermería, para estas 130.000 colegas, pues se requieren demandos operativos, demandos tácticos, que ayuden a sistematizar los procesos. Pero los conflictos existen en todos lados. Hay personal operativo que no sé cómo obtiene mi teléfono celular. Me escriben a las 3 de la mañana. Jefa, tengo un conflicto porque la jefa de enfermeras no me da una licencia. ¿Qué sucede si yo le digo, no se preocupe, ahorita mismo yo hablo con la jefa de enfermeras y que se la autoricé? ¿Qué creen que suceda? ¿Qué cree que suceda? Acaba de sumar una serie de trabajo que va a ser incontrolable, porque uno no está respetando la autoridad que ha delegado en alguien y finalmente ya no la va a representar. Entonces, el canal de comunicación ahí ya está roto, no hay respeto en la normativa, en la organización que está establecida, y pues al rato se va a ver envuelta en tener que resolver esos 130 mil potenciales conflictos que puede haber. Gracias, pero eso tiene un costo. Le tengo que contestar porque me está escribiendo. No la puedo dejar en visto, porque eso también tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Que no te tengan confianza, que sepan que no se pueden acercar a ti porque no atiendes. Ese es el costo. ¿Qué solución yo le di a este tema para evitar el conflicto? Con mucho gusto, ahora mismo remito su caso a tal persona que tiene este nombre para que usted lo comente y vean lo procedente. Nunca le dije, sí, le vamos a aceptar su licencia. Nunca le dije, sí, sí me explico, pero hay un mecanismo. ¿Qué pasó con la pandemia? Todo se salió de control y ustedes lo vi bien. Todo el mundo me hablaba a todas horas porque no sabíamos qué hacer. No sabíamos qué hacer. Yo tuve que hablar con algunas enfermeras japonesas a través de un intérprete porque no sabíamos qué hacer. Ellas ya traían un caminito porque Japón se adelantó un poquito a lo que sucedía en China. Por eso no hablé con las enfermeras chinas, pero estaban un poco como nosotros, entendiendo cuál era el proceso de la pandemia. Pero cuando hablé con las japonesas, se me abrió el panorama porque dije, sí saben y todavía no tienen el problema. Todavía no tenían el primer caso en Japón. y ellas ya tenían un protocolo de atención de enfermería. Ya tenían establecido un protocolo de atención para los pacientes y no tenían los casos. Se adelantaron al conflicto. El conflicto era la pandemia al final del día. Era algo que te iba a meter en un problema organizacional, personal, social, de un montón de cosas. por eso es que les digo que hagamos el ejercicio mental. Yo he establecido este método de trabajo a partir de la experiencia y se las quiero compartir. Ha funcionado esta esta organización, este método de entender en qué parte del conflicto estoy. ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo puedo hacer el abordaje? ¿Cuál es la consecuencia de ese conflicto? ¿Vale la pena que yo intervenga o hay alguien más que puede hacerlo? Porque es un conflicto y se puede manejar sin problema. Justo ese es el desarrollo gerencial. Sé que me falta mucho todavía, pero este método me ha funcionado y puede parecer de libro, pero la verdad es que lo he lo he practicado y ha sido una buena solución. Pero ¿saben qué? Yo empecé por mí a entender que el problema no era yo. En un conflicto tienes que tener claro que el problema no eres tú. No es algo personal. Si discutes con un compañero no eres, no es tu asunto. Si tu compañero o compañera se sale de control, es su problema, no el tuyo. ¿Cuál es tu problema? La actitud que tú tomes. Ese es el problema. Eso es tu responsabilidad. Ahí te toca actuar. pero si tú ves el conflicto desde lejos y ves cómo se están discutiendo, están en discrepancia y no te quieres meter porque simplemente no quieres involucrarte en ese tema aunque te corresponda, estoy hablando de una toma de decisiones. Cuando es un conflicto personal no te metas, pero si ese conflicto personal transgrede lo laboral, perdón, si tienes que poner un alto, si tienes que poner orden, porque está transgrediendo la parte organizacional afuera que se peleen, aquí no. Organizacionalmente no ayuda al objetivo, no ayuda a cumplir con la misión, no ayuda a implementar las líneas estratégicas ni de acción que están definidas para esta organización. Entonces, ahí tienes que poner un límite y justamente tiene que ver con esto, cómo haces este manejo de conflictos laborales que es donde tienes que tener la capacidad de discernir de qué tipo es el conflicto. Ya te decía, si es personal, no te involucres. Que se hicieron novios y ya se pelearon, es nuestro asunto. Desde el punto de vista táctico, estratégico, nuestro asunto. ¿Qué es este asunto? Que ese conflicto que tenga esa pareja que ya no lo es, transgreda el cumplimiento del trabajo, el cumplimiento de la labor diaria. Luego, entonces, ¿qué se requiere para que identifiques el conflicto? Pues muchas veces tienes que saber cuál es el tipo o el estilo de manejo. Mucho de ello ya lo he mencionado. Tiene que ver con lo transigente. Ese es el nombre que le han dado, pero al final de todo es un estilo que hace casi nada en general. El otro estilo es el competitivo. Obviamente, refleja asertividad, pero este especialmente aplica medidas importantes e impopulares, es decir, se hace punto ya. No te pregunto si estás de acuerdo. Y es muy parecido al abstencionista. Mejor no me meto. Ahí está el tema. No me importa y que ellos se arreglen como puedan. Aunque afecte a la organización, aunque no cumple los objetivos, mejor no me meto. Está bien. El acomodaticio tiene que ver con un grado de cooperación y funciona bien. La clave es sobrellevar la situación y aquí es el ejemplo que le mencionaba hace un ratito. es una medida paliativa o es una medida que realmente se reflejó en la resolución del conflicto. Y el otro que es el que pues esperaríamos todos que es el colaborador y a este es el que se le tiene que apostar ahora en las organizaciones. Organizaciones resilientes y tiene que ver con la comunicación. Tiene que ver con enfrentar el conflicto de una manera resiliente. tiene que ver con ampliar estos canales de comunicación. Tiene que ver contigo como persona. Para que tú desarrolles habilidades gerenciales tienes que desarrollar habilidades humanas y esa habilidad humana tiene que ver contigo. Tiene que ver con que tú resuelvas tus problemas. Les voy a poner este ejemplo que es real de un instituto que no es el IMSS. Es otro. Imagínense un médico familiar que tiene 24 consultas en sus 6.5 horas laborales o una enfermera que da atención preventiva más o menos alrededor de 20 pacientes en sus 6 horas de trabajo. Pero es una persona que siempre es muy reactiva porque así es su carácter porque no ha solucionado esos problemas de ser reactiva y el paciente le dice oiga ¿por qué me está dando condón si yo ya tengo vasectomía? Porque es parte del programa preventivo señor. Ah es que yo no los necesito. Ah pues no los quiere pues no se los lleve pues. una reacción no esperada han escuchado que los pacientes dicen es que me regaño sí es común por este tipo de actitudes pero tiene que ver con la persona si esa persona no trabaja para sí misma y no entiende que el servicio público es el servicio que eligió ella o él nadie los está obligando nadie cuando estás en una organización te prometo a menos que el doctor lasca no me diga otra cosa que usted tenga pistola así detrás de alguien pero en una organización tú estás por voluntad y eso tiene que ver con el servicio público y si no estás dispuesto a dar un servicio público eficiente no estás en el lugar correcto tienes que replantearte dónde debes de estar entonces con tu capacidad con tu intelecto con lo que eres por eso empecé diciendo quién eres porque si tú te reconoces quién eres pues puedes saber qué es lo que puedes solucionar cómo lo puedes solucionar entonces estas organizaciones resilientes tienen que ver con eso tienen que ver con una renovación organizacional y esa renovación organizacional me da mucho gusto que se lleve acá en el instituto y el instituto puede hacer muchos esfuerzos por renovar organizacionalmente pero si tú como persona no estás convencido de esa renovación solo cumples porque es una pues no quiero decir instrucción pero es una invitación ¿verdad? si solo vienes por eso pues mejor replantéatelo y di no porque ¿sabes qué? para que se renueve una organización requiere que esas personas el talento humano que es lo más importante esté convencido de que la renovación es importante y fundamental y dentro de esta renovación por eso incluyeron este tema el manejo de conflictos que te ayuda en tu vida laboral pero también en tu vida personal levanten la mano levanten la mano ¿quién es papá o mamá? ¿ya tienen hijos adolescentes? ¿ya hasta pasaron? ¿qué tal esa prueba? ¿qué tal esa prueba? es una prueba de vida se convierten en nuestros maestros los hijos porque te ponen con la espada contra la pared así es es una prueba muy complicada y ahí aprendes o aprendes a solucionar los conflictos ¿y por qué lo haces? ¿por qué aprendes? nadie nos enseña ¿cómo? no hay escuela para padres ahora sí en las escuelas hay algunas hay algunas escuelas para padres ¿pero por qué logras solucionar esos conflictos? ¿por qué? ¿por qué? ¿usted tiene hijos? no, no ¿usted tiene hijos? ¿por qué logra solucionar esos conflictos con sus hijos? porque si no me regaña mi mujer ¡ay! no esperaba esa ay muy buena ¿usted tiene hijos? a ver ¿por qué los solucionan? pues porque los quiero y quiero estar ahí los quiero resolver porque los quiere aparte que los regañé también los quiere no, no es broma no, pero es que tiene que ver con eso es que los quiero es que los quiero ese sentimiento que bueno seguramente algunos científicos dirán que el amor no existe pero bueno Erick Schropp dice que sí ¿verdad? pero al final del día fuera del contexto romántico hay un interés porque te sientes responsable de esos hijos de su crecimiento y de su desarrollo porque el amor el compromiso o simplemente que ya tienes la responsabilidad tienes que cumplir así es porque ese ese mismo entusiasmo esa misma preocupación no te la traes a tu organización y dices ¿cómo cómo soluciono este conflicto? no lo quiero es un ejemplo es un ejemplo que no nos conocemos que quizás sí lo quiere algún día pero yo él no lo quiero es de mi equipo no lo quiero no tengo un amor por él no tengo alguien que me regañe si no soluciono un problema con él sí ¿por qué el ser humano es así? ¿por qué tiene ese talento de decir esto me conviene y lo soluciono esto no me conviene no me afecta no pasa nada y la organización sigue porque a mí me siguen pagando resuelva o no el problema ¿es así o no? tiene que ver contigo ¿cuál es tu convicción? ¿dónde estás parado? ¿qué objetivo quieres cumplir? ¿quieres ser parte de un padrón de investigadores? ¿quieres publicar un montón? ¿o quieres tener un equipo de trabajo que te ayude a cumplir esos otros dos objetivos? tiene que ver con todo pero tiene que ver contigo ¿dónde estás parado? eres ejemplo así como eres de tus hijos también eres de tu equipo de trabajo tienes que ser congruente lo que piensas en lo que dices en lo que haces si entonces en tu equipo de trabajo tú les dices por favor sean resilientes hay háblense bien no se peleen siéntense a dialogar y cuando yo tengo un conflicto con usted no lo soluciono no soy capaz de eso que estoy instruyendo tiene que ver contigo ¿cómo reflejas tu postura ante tu equipo de trabajo? ¿o cómo tu jefe hay que no me escuche? ¿cómo tu jefe te proyecta contigo? ¿cómo te hace el abordaje de un problema? ¿quién ha sentido que le cargan la mano más de lo normal? el director no está viendo exacto exacto yo creo que todos en algún momento y dices ¿otra vez yo? ¿otra vez yo? ¿otra vez yo? ¿y quién que es su consentido no hace nada se la pasa acompañándolo eso es un supuesto no digas o sea bueno es que eso sucede en mi en el IMSS no sucede en otras organizaciones que yo he conocido pero eso sucede ¿por qué te sientes que te dan todo? quizá no sea la realidad quizá no sea la realidad ¿pero por qué? ¿por qué? nuestra ideología es otra vez yo yo me cargan la mano yo me quedo y ellos se van a las 4 de la tarde yo me quedo aquí hasta las horas de la noche porque tengo que cumplir con esa tarea pero el chip tiene que ver contigo ¿por qué me da esa tarea? porque yo soy bueno soy responsable porque cumplo eso no nos lo enseña o sea siempre nos enseñan a decir ¿cómo no? pero eso es de la crianza es parte de la sociedad así crecimos más estas generaciones que la verdad veo que son como de mi edad algunos son poco más jóvenes pero tiene que ver con la sociedad porque no nos enseñan a decir a pensar distinto me dio el trabajo pero soy capaz no importa que me quede más tiempo al final de todo voy a dar un resultado tiene que ver con esas organizaciones resilientes y tiene que ver también con que seas capaz de decirle a tu jefe cuál es tu problema cuál es tu conflicto ¿por qué me lo das? siento que me estás cargando más trabajo del que podría tiene que ver con la resiliencia y la capacidad que tengas de enfrentar el conflicto que te estás generando a ti mismo pero si no lo entiendes y no identificas que dentro de ti hay un conflicto que tiene que ver con esta carga de trabajo pues es difícil el conflicto no solamente son dos partes el conflicto es contigo mismo también fíjense el ser humano tiene alrededor de ocho mil pensamientos al día al día de esos ocho mil el cinco por ciento se hace en realidad el resto se quedó acá ¿a quién le han llamado en algún momento y le han dicho te habla el jefe levante la mano y además no saben para qué y además tú dices cuál es el tema para llevarme la carpeta correspondiente cuál es el tema no sabemos solamente te habla ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando le habla al jefe en estas condiciones no está aquí su jefe o sí pero haga de cuenta que no nos está escuchando ¿qué es lo que viene a su mente? pues a lo mejor está organizando algo y necesita una idea rápida bueno está bien a ver esa idea está bien eso está bien a ver ¿qué usted le ha pasado esta situación? ¿qué piensa? pero diga la verdad a ver ¿qué piensa? procuro tratar de anticipar de qué se trata hago un recuento de las situaciones o posibles conflictos de los cuales estoy enterado y pues trato de adivinar e ir preparado pero pero a veces no le atino exacto ¿usted qué piensa? o sea no me diga qué hace dígame ¿cuál es el primer pensamiento que llega a su mente cuando el jefe le llaman estas condiciones? regularmente me dicen ¿para qué? regularmente está su jefe de seguro por eso ¿en dónde? nunca me decían ¿para qué? ¿cuándo trabajaba en el seguro social? no diga no diga ¿a usted le han llamado en esta circunstancia? ¿qué piensa? lo primero que le viene a la mente cuando su jefe le llama o le manda llamar bajo estas condiciones ¿qué se requiere? ¿qué se requiere? así es ok muy bien eso es algo algo muy resiliente ¿usted? ¿está aquí su jefe? sí no diga quién es pero dígame la verdad lo primero que pienso es que me va a invitar a comer es que seguramente es amigo por eso por eso piensa eso ¿usted ha vivido esta experiencia? sí ¿qué piensa? pues que hay algo urgente hay algo urgente ¿usted? sí ¿se ha vivido? sí pues lo primero que viene a la cabeza es ¿ahora qué? ¿ahora qué? buena pregunta muy bien y usted que está muy cerca del director ya sé que está cerca pero ¿qué? ¿le ha vivido esta situación? ¿qué piensa? usted es el que llama en esas condiciones no, pero es que a él le dan una instrucción ¿es cierto? ajá ¿qué piensa? pues pienso que es para algunas de las cosas que tenemos pendientes estamos muy en contacto para saber qué hacemos ok fíjense que me da mucho gusto esta respuesta si les voy a explicar por qué en algún otro foro lo he hecho y algunos contestaron yo pienso que me va a correr les estoy platicando lo que me contestaron yo pienso que me va a correr yo pienso que me va a regañar por algo que hice mal yo pienso que quizá me va a pedir más trabajo porque el que hice no fue suficiente escuchar esas respuestas te deja mucho que pensar pero escuchar estas otras refleja el tema de que ustedes saben para qué están acá y tener clara la misión es muy importante eso es muy bueno está bien es una organización que sabe transmitir a los al talento humano para qué están acá nos dijeron es que yo sí sé cuál es el tema es que pues me voy preparando acá nos explicaron yo pienso que necesita y voy pensando para llevarme lo necesario y eso habla de compromiso y de que sabes cuál es tu misión cuando te llaman no sabes para qué pero estás dispuesto y esa disponibilidad tiene que ver con el compromiso que tú tienes con la organización para cumplir el objetivo nadie dijo por ejemplo alguien más nos dijo y ahora qué ahora qué puede sonar mal pero en realidad suena bien y ahora qué ahora qué porque estoy dispuesto a enfrentar lo que me digan ahora qué más porque siempre hay más y eso está bien nadie dijo otra vez si se dan cuenta es diferente decir otra vez o ahora qué notan la diferencia este ejercicio tan chiquitito tiene que ver con sus equipos de trabajo dale certidumbre eso ayuda mucho a que cuando lleguen contigo sepan por lo menos de qué les vas a hablar eso te ocasiona que reduzcas la posibilidad de un conflicto de que lleguen ya pensando en otra situación que no tiene nada que ver con el motivo por el que los llamaste bueno cuáles son las acciones para manejo del conflicto no es una receta de cocina lo que dice la literatura en el conflicto que te dije que tenía que pues tiene seguramente mental identifica en qué nivel estás qué acción has hecho para solucionar ese conflicto conversar les decía no siempre es lo que lo soluciona dicen que hablando se entiende la gente pero hay conflictos que rebasan la conversación y requieren de una intervención distinta y ahí te incluyo en esta lámina algo tiene que ver contigo no juzgues si tú tomas partido en ese conflicto y no eres parte de él no juzgues escucha tiene que ver con la parte de que debes identificar cuáles son los puntos críticos te pueden contar una historia es que el otro día que yo iba subiendo las escaleras me quedé detenida porque mi esposo me habló para decirme cómo le había ido en el día y ella pasó y no me saludó y desde ahí pienso que le caigo mal cuál es el punto crítico ahí las escaleras el esposo la llamada cuál es el punto crítico no te distraigas no te distraigas del punto crítico cuál es el punto quizá la persona no le no le saludó porque ella estaba en una llamada con su esposo y no quiso interrumpirla por respeto a la persona y quizá no le pareció suficiente hacerle una seña optar por el lenguaje no verbal una sonrisa quizá simplemente pasó porque tenía prisa o estaba distraída en otra cosa y eso no debería de generar un conflicto no juzgues escucha identifica el punto crítico eso te va a ayudar a quitar ideas que no suman a la resolución del problema tienes que priorizar cuál es el problema en tu organización que realmente te genera un problema un problema real no un problema que esté dentro de tu cabeza ni el de los demás enfócate en la solución tienes que planificar y esta planificación tiene que ver también con la prevención del conflicto yo les decía en el ejemplo de saltarte los mandos si no tienes bien reafirmado documentado difundido cuál es la regla en tu organización para abordar los diferentes procesos es difícil que tu organización funcione porque todo mundo lo hace como puede como quiere como lo entiende y eso entonces genera conflicto y tiene que ver con la planificación y tienes que reconocer obviamente cuáles son pues los elementos que te van a ayudar a retroalimentar a tu equipo o a retroalimentarte a ti mismo yo ya sé que con esta persona no puedo tener ese abordaje te tienes que retroalimentar a ti mismo pero también a tu equipo de trabajo que funcionó para esta estrategia para esta toma de decisiones para este programa que te funcionó entonces sigue esa línea y que no te funcionó hacer esta retroalimentación siempre ayuda porque te deja identificar los puntos críticos y te deja identificar la ruta y esto obviamente insisto tiene que ver con la persona más allá del vaso medio lleno medio vacío porque tiene que ver con las ideas se trata de respetar las ideas todo el mundo queremos ganar es así ¿no? ¿o no? ¿a quién le gusta perder? levante la mano no porque estamos en una sociedad que nos creó así nos creó competitivos nos creó siempre para ganar por eso desde la primaria están las competencias y quién es el primero el segundo y el tercer lugar y quienes no estamos en esos lugares pues ya no ya no alcanzamos tenemos una idea de la competitividad a lo mejor equivocada pero a todos nos gusta ganar y tiene que ver con esta generación de ideas no siempre puedo estar de acuerdo con esa persona pero lo que sí sí es importante es que yo aprenda a identificar si esa idea de esa persona es la mejor para ese momento aunque yo no estoy de acuerdo porque no se me ocurrió a mí porque se le ocurrió a esa persona que además me cae mal ¿no? entonces tiene que ver contigo ok bueno aquí vimos el tema del conflicto ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo resolvemos? y con este ejercicio nos va a ayudar muy bien para saber ¿cómo vamos a negociar para resolver ese conflicto? la negociación tiene que ver con la confianza con la confianza en ti de que puedes solucionar ese conflicto o puedes remitir a alguien más de tu confianza para que lo solucione y esto tiene que ver pues con las características de la negociación tienes que saber cuáles son las partes que están involucradas cuál es el entorno y decía Ceci ¿cuál es el contexto? no tengo el contexto pero aún sin contexto pues te tienes que actuar ¿qué pasó en la pandemia? yo les decía hace un ratito no sabíamos qué hacer ¿ustedes sí sabían qué hacer en la pandemia? no ¿qué hicieron? ¿pararon? ¿pararon? no ¿qué hicieron director? ¿qué hicieron diferente? pues de acuerdo a nuestra competencia tratamos de evaluar cuál era la situación y se formaron grupos para apoyar al ámbito federal y se buscó evidencia científica para permanentemente apoyar la toma de decisiones ¿por qué no decidió que todos se fueran a resguardar a su casa y no pues el instituto parara las actividades ¿por qué no decidió eso? el instituto fue el primero en decidir que nos fuéramos a la a cada quien a sus casas la escuela paró inmediatamente en la primera semana donde se estableció la pandemia se decidió inmediatamente y se tomaron las decisiones entonces pararon porque se fueron a su casa pero siguieron trabajando desde casa eso hace la diferencia tiene que ver con la negociación y es la negociación con tu organización ¿qué decides hacer todos los días? ¿cuál es tu meta organizacional? ¿cómo vas a cumplir ese objetivo? hace rato decía Mario a ver déjame pasar porque yo soy parte de la misión que tú también tienes sí intentó negociar ¿no? ¿sí o no? no lo sé hay una diferencia hay una diferencia muy importante pero hay un hilo delgadito entre la manipulación y la negociación y eso sucede mucho en las organizaciones vas a esta reunión es que me queda bien lejos de mi casa y es bien noche vas y casi siempre decimos está bien usted es mi jefe el me está indicando pero no nos atrevemos a negociar ¿por qué? porque es nuestra organización ¿qué es lo importante en una organización resiliente? la disrupción y ser disruptivos no quiere decir ser pues faltos de respeto ¿no? disrupción quiere decir innovar tiene que ver con proponer no tiene que ver con problema tiene que ver con solución y la disrupción va mucho de la mano con el tema de resiliencia y la negociación es un punto clave tienes que negociar siempre Mario lo intentó lo intentó en la negociación puede haber dos o más partes yo decía hace un rato ¿por qué te quedaste con Nati? Nati Natalia ¿por qué te quedaste con Natalia? tuvo que haber un motivo ¿y saben por qué? el motivo es porque la cuerda se rompe de lo más delgado así es porque vio a Natalia que podía convencerla y casi la convence tuve que intervenir para decir no te confundas si te acuerdas Nati no te confundas porque ya le había ay ya la estoy desarmando discúlpenme tiene que ver con eso tiene que ver con esa parte de ay muchas gracias tiene que ver con esa parte de cómo estamos negociando cómo ocupas negociar en una negociación tienes que ser objetivo en una negociación tienes que tomar en cuenta todas las partes tienes que saber cuál es la relación que existe entre las personas que están involucradas en esa negociación si esa persona no tiene que ver y no sabe negociar no la mandes por favor te va a meter en un problema es un conflicto seguro evítalo ya lo sabes pues es así el enfoque de la negociación tiene que ver con esta disrupción que les estaba platicando es un intercambio disruptivo que obviamente casi siempre gana una parte a costa de la otra yo les decía no siempre tienes que ganar pero en una negociación si tienes que buscar ganar ganar y ganar ganar quiere decir que la otra parte no salga tan afectada apuesta siempre a ganar pero no quiere decir que apuestes a ganar para que el otro pierda es ganar ganar y esto pues se dice mucho muy fácil pero ya en la práctica no es tan fácil ¿saben por qué? te tiene que ver contigo otra vez porque si estás acostumbrado a siempre ganar y cuando pierdes te sientes triste como acá cuando pierdes te sientes mal porque no fuiste capaz de ganar es lo que te cuentas no siempre se gana eso también está bien porque eso te deja aprendizaje ¿por qué no ganaste? ¿por qué en esta ocasión no fue lo que esperabas? porque cada vez que vamos a negociar te generas expectativas porque tiene que ver con el juicio y la expectativa es algo no esperado para un directivo la expectativa no tiene que ver con una habilidad gerencial tiene que ver con una razón humana ¿qué expectativa tienes? pues a lo mejor puedes tener una idea de qué es lo que esperas con esa negociación más bien tienes que tener una idea fija de qué es lo que esperas porque esa es tu meta pero si no la cumples está bien tienes que plantear también esa posibilidad de otra forma pues si no ganas te pierdes porque no tenías otra opción de pensamiento este enfoque de negociación tiene que ver con este intercambio de posiciones y tiene también que ver con un enfoque integrador donde obviamente tus aspiraciones tienen que ver con el resultado también que obtienes con esta negociación el proceso de negociación al igual que el manejo de conflictos tiene un método esto es lo que está descrito en la literatura y esto es lo que a veces funciona pero no puedes aplicar la misma fórmula para todo ya hablábamos de que hay personas de difícil acceso tienes que ocupar una fórmula distinta a lo mejor este método ayuda preparas y planeas defines las reglas básicas de la negociación donde el respeto tiene que ser primordial donde tienes que tener el contexto para saber pedir las cosas y tiene que ver con las aclaraciones con las reglas del negocio con las reglas de operación para que tu organización o tu área o tu servicio o tu jefatura pues lleguen a buen término con esta con esta negociación y estas son algunas estrategias de negociación yo te decía pues siempre hay que apostar ganar ganar pero hay veces que es ganar perder porque no ganas todo ganas una parte pero no todo cuando hacen una negociación para un financiamiento a lo mejor no ganan la pues lo que se había planteado pero ganan una parte no te va a alcanzar para todo pero para sí para lo básico y puedes iniciar es un ejemplo pero así con todo con tus hijos con tu familia en tu vida diaria haces negociación para todo es parte de nuestra cultura estas son algunas de las estrategias que ocupas para cuando quieres ganar ganar y pienso que este ganar ganar tiene que ver con buscar resultados conjuntos es difícil que puedas solo contra el mundo o sola necesitas aliados ya decía yo que el ser humano es social no puedes hacerlo solo y si puedes hacerlo solo seguramente los resultados van a ser a corto plazo o no van a ser los esperados porque si lo logras es porque impones solo necesitas buscar la manera en la que se satisfagan ambas partes o las partes involucradas y eso es justamente para los que toman decisiones sí lo que te iba lo que estaba pensando es que mucho de la resolución de conflictos que nos toca hacer es entre entre dos personas entre dos colaboradores no tanto entre uno con una persona sino entre dos y ahí creo que bueno lo que normalmente buscamos es que que los dos se queden con una buena este que los dos ganen a veces no se puede y entonces ahí lo siguiente mejor es como pienso que es como buscar que se queden con las mejores sensaciones posibles para el resultado que se está tomando no entonces este a veces sí pienso que no es ganar perder sino ganar y tratar de que las sensaciones del que el que no acabó digamos logrando lo que quería por lo menos no sean tan malas que que el trabajo este después se ve afectado ¿cómo lo logras? ¿cómo logro que? sí sí bueno creo que no no hay una fórmula yo creo que son casos específicos pero una de las cosas importantes es que se sienta comprendido que sienta que su punto es escuchado que se que que sienta que hay empatía o que o que tiene razón en algunas cosas pero también que se le pida lo mismo y que que acompañe la decisión que apoye este este tipo de cosas sí me parece muy buena la reflexión en este ejercicio quiero regresar justo a este punto Mario le preguntó a Natalia ¿puedo salir? la primera respuesta a Natalia fue no pero ¿cómo se llama usted? Carlos dijo no, no, no sí puede salir y Natalia corrigió y dice sí en realidad sí puede salir sí puede salir y entonces eso confundió a Mario porque dijo no o sí no o sí porque primero le dijo no y después le dijo sí y tiene que ver con estas estas sensaciones que tienen las personas cuando queremos que alguien o se solucione un conflicto ¿cómo haces esa negociación? tiene que ser con un diálogo franco y directo miren compañeros cuando es no es no así es y porque ahorita le doy la palabra ¿por qué? porque hay reglas y si esa persona se quiere exatar la regla institucional el reglamento porque conviene a sus intereses ahí como tomador de decisiones le tienes que decir claramente no porque aquí hay una regla está escrita es la norma la tienes que obedecer pero si tú tratas de convencerlo de que por el momento su petición no es escuchada porque y entonces los sobas por dar un una palabra los sobas y dices mira en este momento no porque no estamos en condiciones pero ¿cómo se queda esa persona? pensando en que en otro momento sí exacto exacto hay cosas que no se negocian hay cosas que no se no se negocian ya están escritas no ¿por qué? porque para que opere una organización hay que cumplir las reglas es como la sociedad o sea no vas a un centro comercial y subes los pies en cualquier lado ¿no? porque sabes que eso no está eso no está escrito pero sabes que es una es una regla social y si la rompes quizá haya consecuencias por darte un ejemplo sí dime César yo yo pensaría que también hay otro aprendizaje cuando nosotros entramos al círculo y cuando preguntamos porque yo pregunté José Luis preguntó y Mario preguntó todos preguntamos ¿puedo salir? y todos dijeron sí pero nosotros no dijimos ¿cómo puedo salir? entonces yo creo que ahí también hay un aprendizaje o sea las cosas también hay que preguntar el cómo se pueden hacer y a veces pues pensamos que las inercias y las cosas con las que tenemos y como usted dice a veces no tenemos toda la información entonces para mí es un aprendizaje muy importante en términos de tengo que aprender a preguntar más el cómo también ¿verdad? bien porque al final de todo tiene que ver cómo negocias cómo haces esa negociación porque preguntar te ayuda te ayuda a entender cómo puedes negociar y cuál es el alcance yo les preguntaba ¿quién? con la maestra Rosalinda le preguntó cómo van a salir en el círculo tiene que ver con esa negociación y bueno aquí les tenía otro ejercicio pero dura tiempecito y ya estamos en el tiempo yo solo quiero concluir diciéndoles una habilidad gerencial se desarrolla solo se practica pero puede ser que tu práctica hasta este momento pues hace una interacción vamos a bailar ¿cómo sabía que ese era el ejercicio? bueno ¿cómo sabes que tu práctica ha sido buena hasta ahora? ve tu entorno fíjate cuántos conflictos tienes a tu alrededor tiene que ver contigo y si no tienes tiene que ver contigo y eso está bien sí doctora muy rápido nada más como pienso que además de saber escuchar hay que observar mucho porque a veces hay conflictos que no se expresan y eso pasa mucho uno no se da cuenta de que hay algún conflicto porque no lo dicen directamente entonces hay que observar también el entorno donde está todo el grupo que uno es responsable y a veces lo que ocurre es que otras personas lo alertan es muy difícil porque a veces esas alertas no son auténticas digamos entonces es un reto el saber escuchar el saber observar y también interpretar lo que escucha uno en términos de terceros creo que como una reflexión nada más para complementar muchas gracias doctora muy importante aquí el punto es cómo interpretas ese lenguaje no verbal tiene que ver contigo nosotros en México tenemos varias señas que nadie desconoce pueden ser señas obscenas o pueden ser señas de de ignoro no simplemente cuando conoces a alguien y hace esto que viene a tu mente que viene a tu mente cuando alguien tú conoces y te observa de esa manera que viene a tu mente una palabra una descalificación exacto pero si yo les preguntara es algo negativo porque así crecimos así crecimos y a lo mejor esa persona no tiene ni intención de hacerlo su estilo su forma y la interpretación tiene que ver contigo no te tomes nada personal nada es personal no tiene que ver contigo esa forma en la que esa persona te ve es su problema no el tuyo no no la recibas viéndola igual porque eso sí tiene que ver contigo tiene que ver con la interpretación con las historias que te cuentas todos los días con los pensamientos que vienen a tu mente a ella le caí mal oye qué payasa por qué me vio así qué le pasa si yo me dañé y me peiné y todo vengo bien guapo por qué me ve así entonces te cuentas esas historias pero si tú te cuentas una historia diferente es su problema no el mío y yo le voy a sonreír porque ese es mi estilo y esa es mi decisión ok pues yo concluyo agradeciendo infinitamente la oportunidad espero haber sumado en algún punto a su toma de decisiones a la parte del manejo de conflictos y que obviamente esta renovación institucional que están llevando a cabo en este instituto tan importante para México pues tenga un impacto también importante pues para la población muchas gracias por su tiempo pues no sé no sé si existe alguna reflexión final algún comentario alguna pregunta básicamente te queremos agradecer ya te había yo cambiado el nombre ya había yo este qué pena doctora Fabiana siempre me había quedado la impresión de otro nombre pero es más bonito el que tienes pues le damos un agradecimiento ha sido realmente muy lúdica incluso su participación el taller creo que lo hemos disfrutado mucho que no sea la única vez que nos visitas vas a ser siempre bienvenida y bueno un pequeño muy modesto reconocimiento y pues nuevamente un aplauso a la doctora Fabiana y bueno te invitamos a la terraza del instituto para que convivas con nosotros muchas gracias gracias